Yo soy que tú seguís, yo soy yo, yo soy que tú seguís Yo soy que tú seguís, yo soy yo, yo soy yo, yo te lo do, yo te lo do, yo te lo do Porque so que tú seguís Yo te lo digo, yo te lo digo, yo te lo digo porque sabes que tú eres aquí. Sabemos que eres aquí, Señor, sabemos que eres aquí. Sabemos que eres aquí, Señor, sabemos que eres aquí. No te lo damos, no te lo damos, no te lo damos, no te lo damos, porque tú eres aquí con nosotros. Sabemos que eres aquí, Señor, sabemos que eres aquí. Sabemos que eres aquí, Señor, sabemos que eres aquí. No te lo damos, no te lo damos, no te lo damos, no te lo damos, porque tú eres aquí con nosotros. Gracias por ver el video.